Y aquí estamos platicando de la forma vegana de hacer hamburguesas. Es así, Marianita, nuestra chef del día de hoy. ¿Se puede comer hamburguesa y que no tenga carne? Sí, claro. Muchísimas formas de hacer hamburguesas veganas. Pero estas me encantan porque haz de cuenta que tú siempre quieres comer verde, ¿no? Y comes verde en los licuados. Le metes ahí que el espinaca, que el kale, que no sé qué. Y después comes verde también en las ensaladas. Pero esta es comer verde en tu plato principal, que es la hamburguesa. Porque es una hamburguesa verde. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué contiene la hamburguesa? Está súper padrísimo y súper fácil. Vas a querer cocer brócoli y lo vas a moler junto con chícharos igual cocidos. Y tu kale lo vas a cocer un poquito también. Todo va cocido y lo mueles. Explica la gente, ¿qué es el kale? El kale es un tipo como de lechuga, pero tiene muchísimo hierro. Y es muy fuerte de sabor. Entonces lo vas a querer combinar con otras cosas para que te guste su saborcito. Pero es súper alto en hierro. Entonces la verdad es súper recomendable. Sobre todo si no comes carne, ¿no? Sobre todo si no comes carne. Y el brócoli es alto en calcio, por ejemplo. Sí, de todo tipo. Pero esta es una opción para hacer un meatless day o esos días que no quieres a lo mejor comer carne. O una hamburguesa diferente. Un detox. Exacto. Muy bien. Le vamos a condimentar, porque acuérdense que aparte siempre hay que condimentar nuestra comida delicioso. Le vamos a poner nuez. ¿Qué les parece? Nuez. Molida. Le vamos a poner también hierbitas de las que tengas italianas. Obviamente cebollita le vamos a poner también. Y este es un condimento que me gusta mucho usar a veces en las hamburguesas. Es mostaza. Entonces, la verdad le da un toquecito. Si no te gusta la mostaza, pruébalo, porque ni te vas a ver a mostaza y le va a dar un buen sabor. Entonces, está bien. Le vamos a poner un poquito de salsa de soya. Y harina de avena, que la harina de avena la puedes moler. Avena tú en tu casa y ya tienes tu harina de avena. Eso le da como consistencia, lo hace más gordito. Exacto. Si me ayudas a revolverlo por acá. Sí. Y lo que queremos, le puedes también poner un poquito de pan molido si quieres. O si no, nada más la harina de avena para hacerlo gluten free. ¿No? Y entonces, después tenemos tu pastita para poder hacer tus hamburguesitas. Y ya las vas a formar en tu casa para hacerlas del grosor que tú quieras. Nosotros las hicimos gorditas y ya tenemos una en el sartén. Y aquí está la gordita. Ahí está. Vamos a poner aquí en el platito. Y tres formas de armar tu hamburguesa en casa. Porque si no quieres comer pan, puedes armarla deliciosamente y sin comer pan. La puedes comer con lechuga y entonces envuelves en lechuga. La lechuga reemplazando el pan, me encanta. Y está súper de moda. En restaurantes ya te envuelven siempre tus hamburguesas en lechuga. Sí, en los tacos también. Los tacos también. Exacto. Mira quién sabe, Ariel. Entonces, en lechuga. O también en berenjena. También está de moda comerte la hamburguesa en tapas de berenjena. Qué brinda la berenjena. Yo amo la berenjena. Deliciosa. Entonces, ya, tapas de berenjena o la típica, el típico pan. Sí. Pero aparte, si te lo comes en lechuga, ¿por qué no lo acompañas de unas chips de camote? Ay, deliciosa. Yo le cuento las chips de camote. ¿Por qué no me gusta? Yo le cuento las chips de camote. Sí, por favor. Prueben las chips. Y tu hamburguesa, obviamente, la puedes meterle. Puedes ponerle mayonesa vegana o mayonesa normal. Le puedes poner cebollitas, pimientos, todo lo que tú quieras. O puedes comértela también así solita. Vamos a probarla ahorita. A ver qué tal. Está súper deliciosa. Y pues ya listo. Hamburguesa vegana. Qué rico. ¿Tú cocinaste ya? ¿Guardiel o no? Nada. ¿Nada? Nada. Y de hecho, tuve que interpretar a un chef ahorita. Entonces, ¿era buen actor? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, porque tomé clases con un chef. Pero sí, yo en mi casa, o sea, nada, nada, nada. ¿Pero aprendiste o no? Muy poco. ¿Y aprendiste? Ahorita aprendí. Contigo. Contigo aprendí. Es un galán de salado sudado, muy bien, ¿no? Sudamericano. Sudamericano, claro, totalmente. ¿Qué tal? ¿Te supieron todos los ingredientes? La mostaza sabe un poquitito. Y me encantaría, o sea, creo que sí, claro, ponerle jitomate. Claro, claro, claro. Aguacate. Quizás cabezú, palta, palta, palta. Y ya la puedes comer en berenjena con cebollitas. Esta mostaza es de nuez de la India. Ya la hemos hecho en el programa. También está súper deliciosa, amiga. Si quieres. Es mostaza de nuez de la India. Mostaza de nuez de la India. Apruebala, si quieres decir, tantito. Ajá, deliciosa. Tú no vas la mostaza de nuez de la India. Cuéntame, ¿de qué trata resumido la película? Resumido. Hazlo como hombre. Hazlo como hombre. Es sobre un grupo de tres amigos que se conocen en toda la vida. Tienen treinta y tantos, treinta y pocos. Y uno de ellos sale del clóset. Uno de sus amigos se lo toma muy bien. Es como, te voy a apoyar, güey, como tiene que ser, ¿no? Y otro de los amigos, que es Mauricio Ockman, es un machista, retrógrado, homofóbico. Entonces es como, no, güey, yo te voy a curar. Te voy a volver al clóset. Agua bendita. Así es. Y de ahí en adelante la película se transforma en todas las estupideces. Obviamente es una comedia en todas las estupideces que hace Mauricio Ockman o Raúl. En comedia, en comedia, claramente. En comedia, en todo es comedia. Para que Alfonso Dozal, que es el güey que sale del clóset, pueda... Puedo decir que tú eres pareja... Claro, yo soy el novio de él. Tú eres el novio de Alfonso de la película. Exacto, entonces, de repente dice, no, es que estoy enamorado de un hombre. Y me presenta a mí y yo soy este chef exótico y muy toquetón y muy besucón con... Un poco como la vida real. Exacto. Y Raúl no se lo puede creer que su amigo de toda la vida esté ahora con este tipo. Claro. Y ahí ya también se vuelve aún más loco. Qué padre. Así que es una comedia sobre amistad, sobre tolerancia, sobre amor, sobre respeto. Un buen mensaje. Así que está muy divertida y afortunadamente nos ha ido muy bien. Está ido muy bien. Y si usted no la ha visto, vaya este fin de semana. Acudan al cine, apoyemos al cine mexicano. Ya se tiene que ir. Y te quedó perfecto. Prácticas de un poquitín. Sí, sí. Todo va a ser una rutina más. No se va a ir. Mentira. Vamos con Ana Corral y vas a hacer la rutina. Vas a sudar con Ana Corral. Vamos con todo. Eso.